...a viajar de la mano de Florencia Giaquinta, que es periodista, es viajera, que ha andado por muchas partes del planeta. ¿Sabés las veces que me hubiera hecho falta una Florencia cuando vos te querés ir de vacaciones y tenés el perro consentido que no lo podés dejar así nomás? Y vos decís, ¿cómo hago con este perrito? Florencia, vení a mi casa. Claro, porque bueno, es una movida que lleva sus años, que es el pet sitting, que es el cuidado de mascotas a domicilio. Mientras la gente se va, uno le cuida a las mascotas y se queda en la casa. Pero para conocer un poco más ese mundo y hablar de sus viajes, también estamos en comunicación con Florencia. Florencia, acá, Virginia y Fernando te saludan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la comunicación. Una única aclaración, porque se puede llegar a ofender el periodista. No soy periodista, soy comunicadora social. Bien. Para no herir susceptibilidades. No, está muy bien. Vos sabés que nosotros también nos autotitulamos periodistas. Claro. Lo simplificamos, pero también, sí, somos comunicadores sociales, por lo menos así, ¿eh? O cuando uno llena el papel pone periodista. Le parece que la gente te entiende más fácil, ¿no? Vale, vale. Hay que dar menos explicaciones, es verdad. Vale la aclaración. Florencia, nada, primero preguntarte cómo surgió esta idea de viajar. Bueno, me imagino ese bichito que siempre todos tenemos. Pero a su vez de viajar a través de esto, ¿no? Conseguir alojamiento a cambio de cuidar mascotas. Bueno, la idea, vamos, son dos preguntas. La idea de viajar, así como a grandes rasgos, se la tengo que agradecer a mis padres, porque desde que soy chica siempre nos han sumado a mí y a mi hermana a todos los viajes. No eran de irse yo solo, sino siempre damos, vamos los cuatro, vamos los cuatro, vamos los cuatro. Y ahí, bueno, muy agradecida, pero lamentablemente me inculcaron un vicio muy caro. Sobre todo ahora. Exacto, pero justamente, y viene la segunda parte de la respuesta, justamente porque es caro, había que ponerse creativo para poder seguir viajando, ¿no? Y buscar opciones que me permitieran seguir recorriendo el mundo, por así decirlo, o distintas ciudades, sin tener la necesidad de gastar tantos euros, que por estos tiempos son difíciles de acceder, ¿no? De hacerse. Claro. Y entonces estaba buscando alguna idea, me acuerdo, El Disparador fue una película, que se llama, creo que es El Descanso, la traducción en español. Sí, sí. Y me acuerdo que puse en Twitter algo así como, ¿alguien sabe si existe algo de eso? Y un usuario me responde, mira, de eso no sé, pero existe el pet sitting, que es vos vas a la casa de alguien, te instalás ahí, pero a cambio le cuidas la mascota. Y ahí me empecé a averiguar, esto fue en el 2018, y me cargué mis datos, me asocié a una página, y fue fantástico, y me encantó, empecé a postularme, quedé en un... La primera postulación que me aceptaron fue en Dinamarca, en una granja, y a partir de ahí saqué mis pasajes, sabiendo que mi primer destino iba a ser... No, no mi primer destino, sabiendo que ya tenía uno asegurado, saqué mi pasaje a Londres, porque ahí vive mi hermana, y desde ahí me fui, desde acá, digamos, pero sabiendo que el primer destino era Londres, empecé a armar como mi itinerario de ahora qué mascota puedo cuidar y en dónde. Así arrancó. Así sin experiencia, ¿fue fácil conseguirlo? Sí, fue fácil conseguirlo, porque, bueno, yo creo que la gente es bastante confiada, o por lo menos ahí, porque es verdad, a mí no me conocía nadie, y tenés que... Confían en tu palabra de que te gustan los animales, y que tenés experiencia cuidando animales propios, por lo menos. Bien, ¿y qué primera mascota te tocó? La primera mascota fue... Fueron dos perras en Londres, en el noreste de Londres, jazz e indie. Se llamaban, eran dos perritas muy grandes, muy adultas, adoptadas, rescatadas. Me acuerdo que íbamos, había un bosquecito cerca de la casa, y nos íbamos a pasear ahí al bosque, yo me llevaba del Kindle, iba a leer, y las soltaba un ratito, con el permiso de la doña, por supuesto que me decía que las podía soltar, las soltaba por ahí, fue una experiencia corta, esas fueron cinco días, y después ya todas las demás fueron de diez días para arriba, te diría. También muchos perros, gatos, y después la experiencia por ahí más rara, fueron en esta granja que te digo, en Dinamarca, había tres yeguas, gallinas y una gata. Ah, bien, hay que adaptarse. Florencia, pero cómo es, vos te quedás, el dueño se va, te deja la llave, se va cinco días, diez, una semana, y te deja, vos usás la casa, digamos, es así, no es... Todas las instalaciones, la casa es para vos, en general lo dormís en el cuarto principal, o si tienen alguno de servicio, pero tenés todas las comodidades de la casa, los dueños se van, esto es, no es que convivir, puedes por ahí convivir con la familia la primera noche, por ejemplo, porque por ahí quieren explicarte bien el funcionamiento de la casa y de las mascotas, y después por ahí el avión de ellos sale el día siguiente, esto me ha pasado de convivir por ahí una noche con dos de las familias, pero después te quedás vos con los animales, e incluso no siempre ves de vuelta a los dueños, a veces vos sabés que los dueños llegan una tarde y vos tu tren sale esa mañana y arreglás como para decirles, bueno, te dejo las llaves acá o se las dejo al vecino, y casi que no interactuás con la familia, por supuesto sí, bueno, por lo menos lo que yo hago es ir mandándoles como reportes, que es lo que me gusta que hagan a mí con mis mascotas, ¿no? Claro, claro. Mirá, acá está, están bien, están comiendo, o tal cosa, o tal otra, les mando fotitos. Florencia, el único requisito es que vos cumplas mínimamente con la rutina de la mascota, pero te pasará, digo, no será lo mismo cuidar un par de perros que por ahí unas yeguas y entonces capaz que con los animales grandes tenés más tiempo libre, digamos, como para vos recorrer, estar fuera de la casa y hacer, digamos, tu vida de turista. Exacto, mirá, la verdad es que yo trataba de elegir, porque vos en la plataforma por lo menos en la que yo me había anotado, trataba de elegir gatos, que tengan muchísima más independencia para justamente poder hacer la vida de turismo. Yo trataba de hacer dos cosas, elegir gatos y elegir, aparte de las capitales, algún destino o ciudades que no conociera. Como para, porque por ahí no iría específicamente si me saco un pasaje a hacer turismo, ¿no? Como para decir, bueno, estoy en Alemania, bueno, vayamos a ver Leipzig, como es, o, no sé, estoy en Gales, bueno, no voy a buscar en Cardiff, voy a buscar en un pueblito. Claro. O lo mismo con Dinamarca, digo, bueno, a la capital voy a ir porque necesariamente el avión o el tren llegan ahí, y haré una noche de couchsurfing. Pero después la experiencia creo que sea en otro lado. Entonces eso era lo que iba buscando, y buscaba justamente gatos para poder tener más tiempo, poder pasar más tiempo fuera de la casa, porque el gato, hay un tema también, yo estaba trabajando todo ese tiempo, y yo trabajo desde mi casa, con lo cual yo estaba bastante en las casas, no es que me tomé seis meses de vacaciones. Claro, claro. De hecho no me tomé vacaciones, entonces yo estaba bastante en la casa con las mascotas, pero sí el gato lo que te da es eso de que te querés ir tres horas o cuatro horas, no pasa nada. Por ahí el perro, también dependiendo de la edad, necesita, o había dueños que decían, no, este perro no puede estar más de dos horas solo. Bueno, pues yo a ese lugar no postulaba para cuidarlo, porque no era lo que estaba buscando. Así que el idioma entonces tampoco es una traba, porque prácticamente tenés todo resuelto con la plataforma e interactuás un ratito, digamos que no importa qué idioma hables, total el lenguaje del animal lo podés conocer igual, lo podés manejar igual. Mirá, sí, te diría que tenés que poder hablar con los dueños, para empezar, porque por lo menos yo ofrecía una entrevista por Skype para que me conozcan, más allá de la carta de presentación, porque, bueno, qué sé yo, yo pienso que si le voy a dejar a mis gatos, que son lo más preciado que tengo a alguien, por lo menos quiero hablar con esa parosición, saber quién es, con lo cual, en mi caso, bueno, el inglés me abrió muchísimas puertas, y después porque tienen que explicar, bueno, la casa es así, al gato le gusta esto, o a este perro tal cosa, entonces necesariamente va a tener que haber algún tipo de idioma en común. Sí, es cierto que son pocas las interacciones con las personas, es más, con los animales, pero una base de lenguaje compartido tiene que haber para estas cosas más importantes. Estamos hablando con Florencia Gia Quinta, que es comunicadora social y viajera, la encuentran como arroba luli-gia en las redes, en Instagram, para conocer un poco más de sus viajes. Quería preguntarte, ¿todos pagan, digamos, te pagan por cuidar las mascotas, o es a cambio de alojamiento el servicio? Para que funcione el servicio. Sí, sí. Existen las dos modalidades, depende la plataforma que utilices, la que yo elegí usar era a cambio de la casa. A mí me servía más 10 días de alojamiento gratis en París, que me pagaran por hora para cuidar las mascotas, pero sí hay algunos en donde te pagan, pero en este caso creo que no te quedás. La que usé yo, por lo menos, no me pagaban nada, pero yo tenía la comodidad de un lugar donde parar, una cocina en donde cocinarme, también pensando en esto que te dije al principio, de abaratar costos, para mí era fundamental, para poder sostenerme seis meses viajando. Así que no, no, en mi caso no me han pagado. Bien. Y nombrabas ahí, son distintas aplicaciones, digamos, ¿recomendás alguna en particular? Sí, debe haber más todavía, yo sigo usando con la que mejor me fue en aquel momento, que se llama Trusted House Sitters, digamos, House Sitters, confiables, sería como la Trusted House Sitters, se paga una membresía anual, vos podés anotarte como dueño de las mascotas, o como cuidador, o como ambos también, se paga una membresía anual, y yo es el día de hoy que la sigo pagando, porque por lo general trato de aprovecharlo de alguna u otra manera, estoy pensando en ir a, lo he hecho también el año pasado, como mi hermana vive, les decía, en Londres, para ir a pasar las fiestas con ella, y su departamento es chico, vive con la pareja, no tiene una cama extra, entonces muchas veces hago esto, ¿no?, de vuelta, voy a tratar ahora en diciembre de volver a hacerlo. ¿Vos utilizás la aplicación para vos misma, digo, al revés? ¿Te vas de viaje y dejas tus gatos con...? No, ¿la usás? No, porque acá tengo red familia y amigos que se copan y que tienen una llave extra y los vienen a ver, porque viven cerca, así que no lo necesito. ¿Vos decías al principio lo de la película El Descanso? Que, bueno, sobre todo si te encontrás de paso con Jude Love, Bueno, esa suerte no la tuve, pero todo lo demás salió bárbaro. Eso era bárbaro. Pero digo, porque vos decís, bueno, vos tenés con quién dejarlos, porque también es como, no es para cualquiera dejarle la casa a un desconocido, ¿no? Exactamente, y a mí me pareció re loco eso, digo, qué apertura que tienen que tomar, acá están las llaves, acá usa toda mi casa, yo creo que acá no estamos tan acostumbrados, a ver, acá somos muy confianzudos, me parece, los argentinos sí, y de puertas abiertas mucho más que los europeos, que es por lo menos donde yo hice la experiencia de pet sitting. Pero, como que somos más cercanos, te invito a casa todo, pero no te voy a dejar solo en mi casa. Claro, sí, sí, confiamos. Yo no sé, sí, son más confiados. Claro, bueno. Se ve que sí. Aprovechamos porque vino también de... Ay, de Tanzania. Vino de Tanzania, ¿no? Tuviste un viaje... No fuiste a cuidar un elefante, eso no estaba dentro del programa. Podría ser, ¿no? Porque hay muchos, pero no, no, estimo que no. La experiencia más, ¿cómo se llama?, extrema de pet sitting, no, 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 no. Los leones los vi de lejos, no los tuve que cuidar. ¿Cómo apareció esa posibilidad? Tanzania, digo, uno no lo tiene en el radar seguro, no es un destino. Y lo debe tener por lo menos en el puesto 100. Claro, no suele estar en lo más, entre lo más común, entre lo más común. De vuelta, la respuesta tiene que ver con mis papás, porque cumplen ahora en agosto, en verdad, 40 años de casados, y tenían ganas de hacer un viaje en donde, nuevamente, pudiera toda la familia, tal como para mantener las costumbres. Y ya no son tan chiquitas, ¿no? No, como para que no se vayan a todos los viajes. No, y nos invitaron a mí y a mi hermana, y a nuestras parejas, a ir todos de safari a Tanzania. Entonces, a mi mamá, a mi mamá se le ocurrió, fue ella la que craneó todo, que tenía muchísimas ganas de hacer la experiencia de safari, y averiguando qué país podía ser mejor. Bueno, es muy usual, por ejemplo, Sudáfrica, el parque Kruger, como primera opción de safari. Está Kenia también, quizá Uganda, por los gorilas. Pero, al parecer, según la investigación que hicimos, Tanzania tiene mucho menos marketing, como un departamento de turismo menos fuerte, pero muchísimos mejores parques y más cantidad y variedad de animales. Así que ahí fuimos. Salió bárbaro. ¿Y era así? ¿Tenía variedad y cantidad de animales? No puedo dar fe, sí, más que, porque no conozco los otros lugares, pero hemos visto... Bueno, no pude ver a los cinco grandes, me faltó el rinoceronte, porque, bueno, lamentablemente, al estar en extinción, quedan muy poquitos. Ese es lo único que me faltó ver, a los demás los vi, y vimos de todo. Desde, bueno, aves, monos, hipopótamos, leones, leonas, con sus cachorros, miles de elefantes, con cachorros de todo, porque había cachorros muy chiquititos, de elefante, y algunos más grandes, jirafas, no sé si me... De todo. Bueno, Florencia, son parques abiertos, digamos, obviamente los animales no están en cautiverio, uno va, como suele ver en las películas, en algunos camiones, o camionetas. Exacto. Sí. Era una mezcla de Jurassic Park con Shumanji. Claro. Era porque, vos ibas por los senderos que están delimitados, tipo Jurassic Park, pero sin la cerca protectora que tenían ellos ahí, sin las vallas. Entonces era todo hermoso hasta que te dabas cuenta de que entre el elefante con los colmillos de un metro y vos, no había absolutamente nada, salvo la carrocería del ship. Pero sí, ibas en esas camionetas que tienen los techos abiertos, vos podés ir parado, mirando ahí por el techo, eran camionetas para seis personas más el guía, nosotros éramos un grupo de seis, así que estaba perfecto. Y vas ahí por los senderos, o sea, solo podés transitar, son muchos los caminos, pero solo por los caminos, y está prohibido bajarte de la camioneta, por lo menos en este país, lo cual me parece muy bien, porque son peligrosos los animales del elefante, te pueden matar, parece que no, pero un elefante enojado no te lo recomiendo. Y bueno, entonces ibas recorriendo los diferentes, hay parques nacionales y también hay áreas protegidas que no son parque, porque vive gente. En el parque nacional, por lo menos en Tanzania, la regulación es que no puede vivir, no puede haber población humana, en cambio en las áreas reservadas o zonas protegidas, como ya existía previamente la presencia humana, lo que hace es, bueno, que acá puede vivir esta comunidad, porque hay muchas tribus ahí en Tanzania y conviven con los animales, pero bueno, son las zonas de animales menos peligrosos. Y además de safaris, me imagino playas, ¿qué otra cosa tiene Tanzania? Digo, para el que le gusta el safari o todas esas cuestiones, sí, pero, ¿qué hay para descubrir ahí también? Mirá, yo me enteré de algo allá, que era, safari no es solamente, nosotros cuando imaginamos el safari, es justamente, estás subido a tu camioneta con tu ropa, todo a kaki, o verde militar, y los binoculares. Safari quiere decir viaje, en Swahili, entonces, un safari es cualquier, es como una vacación, un destino, irse a conocer algún lugar, pero bueno, más allá de lo que nosotros entendemos por safari, es muy interesante visitar a las comunidades locales, hemos visitado tribus, una tribu que se llama Masai, nada, van todos vestidos como uno tiene en la cabeza, África, con telas de muchos colores, y las mujeres siempre con algo en la cabeza, cargando cosas en la cabeza, que te venden artesanías, te venden cosas que ellos hacen con mostacillas, mucho collar, bueno, con las orejas plagadas de collares y de aros, eso es muy interesante, y también comés, te llevan a visitar algunas plantaciones, te llevan a hacer una degustación de comida de las distintas tribus, o por ejemplo, esos tienen muchas tribus, cada tribu tiene su propia cerveza de banana, por ejemplo, entonces te llevan a degustar cerveza de banana, la producción local. ¿Y es rica todo esto? Es re pesada, es como un licuado con gusto fermentado, es rarísimo, era muy raro, bueno, y aparte de eso, sí tiene, por lo menos Tanzania tiene playa, que es la isla de San Sibar, que hasta el 61, o 3, no me acuerdo, porque por ahí eran dos países distintos, y en ese momento se unificó el país, con lo cual la isla de San Sibar hoy pertenece a Tanzania, y es un paraíso, es donde nació Freddy Mercury, ahí, para referenciar. Escúchame, ¿Tanzania no tiene mucho marketing acá, vos decís, para safaris, o en general no tiene mucho marketing para el turismo? En general, para nada, mira, por ejemplo, nosotros, a mí me gusta el café, uno sabe que el café es de Etiopía, tiene, digamos, nace el café en Etiopía, es la cuna del café, pero después hay otros buenos cafés, dentro de África, y el segundo café más conocido es el de Kenia, por ejemplo, entonces vos compras café de Kenia, sabés que es bueno. Bueno, Tanzania está al lado de Kenia, yo estuve en un lugar muy cerca con la frontera de Kenia, y ahí veía que estaban haciendo café, y es de la misma calidad, el mismo café que el de Kenia, solo que nadie compra café de Tanzania, entonces, porque no, es como que no tienen políticas, me parece, demasiado desarrolladas, para afuera, ¿no? Como desde la parte del turismo, desde la parte, por ejemplo, de la exportación de café, me agarro de estas dos cosas, que sé que las que me consta, que es bueno el producto, que es bueno el servicio, no sé las demás cosas, pero en estas dos cosas, sí, o sea, me traje una bolsita de café de Tanzania, todavía no lo probé, sí lo tomé allá, pero todavía no probé los granos que me traje. Florencia, sin preguntarte con exactitud, costos, ¿no? Pero es una experiencia muy cara en general, digo, viajar, supongo que ustedes viajaban desde, no sé si desde Londres, o desde acá, este, digo, es muy caro viajar a Tanzania, es muy cara la experiencia safari. Mirá, no sé exactamente, como te dije, fui invitada, pero algo estuve, también me tenía esa curiosidad de, che, ¿cuánto salió esto? Y la pregunta que hice fue, ¿es más barato, hubiera sido más barato ir los seis a Europa, o irlos, o venir acá a Tanzania? Y la respuesta fue, en términos netos, digamos, así como, bueno, es más caro el safari. Lo que pasa es que vos tenés que considerar que, en nuestro caso, estuvimos nueve días con un guía, el guía está todo el tiempo con vos, te llevas, tengas todas las comidas incluidas. Ah, eso es inclusive la experiencia. Claro, porque vos comés en el parque, el guía te lleva a las gigandas, por ejemplo. Pero bueno, después pensábamos, si estuviéramos, en vez de nueve días en safari, no estoy contando la playa, ¿no? No, no. En vez de eso, nueve días en un hotel en Europa, tendrían que ir a comer y otras cosas. Y salís a comer y qué sé yo, capaz que es más, que termina como neutralizándose. Pero bueno, en términos así como brutos, no es barato. No es barato, pero si lo pensás en términos relativos, tampoco es tan caro, qué sé yo. Todo depende. Claro. Invitamos a la gente a que la sigan arroba luli-bajo-gia. Qué buenas fotos. Sí, por eso digo, uno aprovecha y ve las fotos y estuvo ahí, ahí, con los animales. ¿Tenés planes de viaje pronto y mascotas incluidas? ¿O es cuando tengas tiempo o ganas de viajar, ahí aparece a dónde cuidas una mascota? No, sí, como te decía antes, mi idea, tengo que ver, coordinar un poco, es ir a pasar año nuevo para, si es que mi hermana va a estar en Londres, que todavía no lo sabemos, poder pasar fin de año con ella. Si fuera así, nada, apenas me lo confirme, me saco el pasaje y empiezo a buscar dónde, a qué gato o qué perro puedo cuidar por ahí, por la zona. Pero por ahora ya viajes largos, como hice en ese momento, no están en el radar, principalmente porque cambió mi modo de vida, ahora estoy en pareja, entonces ya son cosas más difíciles de coordinar. Pero bueno, puedo usarlo por lo menos así una vez por año para estas cosas, es lo que elijo. ¿Alguna mascota ahí se alegrará? No, mascota no, no hay que decir mascota, tenemos una compañera de trabajo que se enoja cuando decimos mascota, son, tienen otro nombre ahora. Ay, no sabía esa... No, claro, no se dice más el término mascota, no, es animal de compañía, creo. Bueno, yo les digo, son mis jefes, yo soy la esclava. Bueno, claro, yo también soy la esclava de mi perra, no te preocupes. Florencia, muchísimas gracias por estos minutos, te liberamos y la verdad interesante y invitamos a la gente... Miren, porque hay una foto ahí de Tanzania espectaculares, ahí a un metro de ver esos animales. eso y además esta info del que se quiera animar a viajar o cuidando casas, sobre todo para los chicos jóvenes que dicen, ahí no tengo plata. Bueno, creatividad. creatividad. Tal cual, tal cual, si no tenés necesidad de trabajar en la oficina y los es de tu casa, es una forma muy piola, si quieren después que me busquen en Instagram o se los paso a ustedes, por si quieren anotarse en la plataforma, les paso un código de descuento que tengo por ser socia, por si la quieren chusmear y les gusta, así se ahorran un porcentaje de lo que sale de la membresía. Perfecto. Que no sé cuánto estará hoy, no tengo idea, pero bueno, es una buena oportunidad. Todo lo que sea descuento es bienvenido, ¿sabes? para el viajero, así que arroba luli-gía, la pueden seguir ahí a Florencia. Florencia, muchas gracias. Un beso, grande suerte. Que sigas bien. Un beso. Chao. Chao. Ahí pasaba Florencia Giaquinta, comunicadora social, viajera.